Venga, Manu, a tu tú. La buena. Ya, ya, ya. Ya está. No, no, no. No, no, no. ¿Para que lo digas ya? Exacto. Para que no sea menudo y cinco segundos. Iba muy bien, pero vamos a estar muy bien. Vale. Ahora con la izquierda. Si tengo dos fallos, me paro. ¿No se me ha caído? Sí, no se te ha caído, pero se te ha cortado el... Ya, vamos a ver, ¿sí? Vámonos. Ahora con la otra mano. Sí. ¡Uh! Ok, muy bien. Ahora con la otra mano. ¿Preparados? Ya. No se distraigan todas. ¡Ah! ¡Que he descubierto! ¿Está dado? ¡Que misma cambia este paso! ¿Y ahora qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Aquí todo! ¡Gracias!